A manera de derecho de réplica ante las cifras en materia de seguridad que ha dado a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana y en donde se señala que Celaya cada vez está mejor pese a la percepción de la ciudadanía, el presidente del Consejo de Seguridad Ciudadana, Capitán de Caballería, Armando Montiel, dio a conocer números basados en una encuesta que ellos mismos prepararon y en donde se demuestra que la gente está cada día más preocupada por la inseguridad. Armando Montiel manifestó que se llevó a cabo una encuesta con mil personas en diversos puntos de la ciudad, en donde los números de credibilidad a las cifras dadas a conocer por el gobierno no es muy alto y por ello aseguró que la estrategia es equivocada. Nosotros estamos trabajando y pensamos que al momento de organizarnos y trabajar precisamente en esa percepción vamos en tres líneas. Una, lo que es la participación ciudadana con responsabilidad. Dos, lo que es la cultura de la denuncia. Y tres, la dignificación de los cuerpos policíacos desde el punto de vista, viendo al factor humano como el factor principal de un cambio radical. Debemos de crear un modelo policíaco para una ciudad como lo es Celaya. Si trabajamos en esa idea, tú vas a focalizar tus problemas de tu entorno. Entonces sí vamos a cambiar. Hoy en día, por cada dos cifras que nos da el Secretario de Seguridad Ciudadana, 20 denuncias no se están haciendo porque no se creen las instituciones. Por eso no es confiable, por eso esas estadísticas que le dio a los empresarios, esas estadísticas que le dio al gobierno, a los regidores, no tienen un sustento cuando no se está mirando al más importante que es al ciudadano. Manifestó que la percepción ciudadana entre la población es de inseguridad. Que nos sentimos muy inseguros. La gente, en preguntas específicas, si confías en tu policía, la gente no confía en el policía. ¿Y qué porcentaje? Estamos hablando del 85% de los ciudadanos que no confían en la policía. Y en el 15% restante, les dan ese sentido de que, pues, pobrecitos no están bien capacitados, pobrecitos no tienen los elementos para poder trabajar. Y ahí es donde yo me estoy enfocando. No encuentro una estrategia ahorita que permita darnos un modelo policiaco a la exigencia que estamos ahorita viviendo como ciudadano. Si se debe de ir o no se debe de ir el Secretario de Seguridad Ciudadana, no sería ese mi problema. Mi problema es qué nos va a dejar y en el tiempo que esté. Por mí se puede quedar todo el trienio. Si es que está creando un modelo policiaco nuevo, pues para mí que se quede. Si no está haciendo nada, pues que se vaya. Este consejo fue creado para alzar la voz en el tema del trabajo en materia de seguridad, que no ha dejado buen sabor de boca a la población. Por todos los hechos reales de inseguridad que se viven día con día, aunque el propio Armando Montiel reconoce que no se les toma en cuenta y ni siquiera son escuchados. Con imágenes de David Ledward, para VIA Noticias, América Ortiz.